Evaluarán resultados de política de empresas de alta tecnología. Los resultados de la implementación de la política de empresas de alta tecnología serán evaluados mañana en una reunión del Consejo Técnico Asesor del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Se han examinado 10 entidades, de las cuales 7 están vinculadas a la Organización Superior de Dirección Empresarial BioCubaFarma, una de los ministerios de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Interior, y una del Grupo Empresarial Ignomax. Con esa estrategia se promueve la creación y gestión de organizaciones basadas en la ciencia, la tecnología y la innovación, con el objetivo de incrementar la cartera de nuevos productos y servicios con estándares de calidad certificados. La política de empresas de alta tecnología potencia el cierre de ciclo, investigación, desarrollo e innovación, así como producción, comercialización a partir de bienes, servicios y tecnologías. Radio Reloj.